La escritora Nadia Beristain-Oliverto nos cuenta cómo comenzó su amor hacia la profesión docente al descubrir que la capacidad de asombro ya no está peleada con el aprendizaje formal. La siguiente propuesta contiene posibles formas de trabajo, descritas en una serie de situaciones de aprendizaje creativas, prácticas y sencillas, con el fin de favorecer los aprendizajes para la vida en la edad preescolar.